Hola amigos de Youtube. Hoy les traigo 10 curiosidades de Ed Sheeran. 1. El color preferido de Ed Sheeran, es el naranja. 2. Su tío le regaló su primera guitarra. 3. A Ed Sheeran lo encontraron en la estación de trenes. 4. A Ed Sheeran le gusta la comida rápida. 5. A Ed Sheeran en 2010, iba a dejar de cantar. 6. A Ed Sheeran en la canción, Don't, hace una aparición de dos minutos. 7. A Ed Sheeran en la realidad se llama, Eduard Christoper Sheeran. 8. En la actualidad tendría 25 años. 9. La primera canción que lanzó se llama, You Ned Me, I Don't Nereu. 10. A corta edad, comenzó a cantar en la iglesia a la que asistía y también aprendió a tocar la guitarra. Gracias por ver este video, suscríbete para más videos, chao.